¡Hola, hola mis amores! Muy buenos días, buenos días. Hoy amaneció muy bonito el clima, muy muy soleado. Ahorita les muestro. Ando con el pantalón, bueno, este busito que es de mi esposo. No pueden esconderme en este cuarto que está lleno de espejos, vean, por todos lados. Por todos lados hay espejo acá, hay espejo por acá, hay espejo por acá. Por todos lados hay espejo en este cuarto. Bueno, en esta casa hay espejo por todos lados, la verdad. Aquí no me encantan los espejos, entonces pues sí. Bueno, ahorita son número 8 de la mañana, chicas, y estoy esperando que venga aquí la muchacha para que me haga las uñas. Vean que ya mis uñas están como, pues ya, de verdad, necesitan ayuda. Aunque no están del todo, de todo feitas. Vean, se las muestro. La verdad que me arrepiento de haberme puesto este dije de aquí, que eres como un diamante, porque... Pues yo ando siempre, chicas, constantemente limpiando mi casa con cloro. Bueno, ya ustedes saben, lavando los platos, limpiando en realidad, cosa que hace cualquier mujer. Y bueno, esto se llega como a gastar. Y como es doradito, ya se pone medio color cobre. Y la verdad que está bien feo. Ahorita está bien feo. Y adentro tiene como un diamantito, así que se mueve, pero pues ya no se mueve. Por alguna razón ya se me salieron incluso las piedras y todo eso. Y ahora también me las anda arrancando, tratando de arrancármelas. Pero bueno, creo que hoy día solamente me voy a hacer las uñas así nada más simplecitas, de un color mate. Y solamente esta uña que sea de muchos, muchos brillitos. Tratar de reducírmelas un poco, porque sí me han crecido bastante, vean. Y ya, estoy esperando a la chica. Ya le tengo aquí su sillita, para que ella se sienta cómoda. Y siempre me las hace, bueno, esta va a ser la segunda vez. Me las hace acá, porque encinto la luz y como que es más fácil para ella. Y como les digo, el día está bonito. Ahorita se nubló, pero es por una nube nada más. Pero está así, el solcito bien rico. Y bueno, se siente fresquito, chicas. Se siente muy bonito. Después de estos días lluviosos, pues este, que esté así de bonito. Se siente bien. Ojalá y mañana no llueva, pero ya dicen que va a llover toda la semana. Ojalá y no. Para que mi esposo pueda volar su dron también, chicas. Pobrecito David, desde que se compró el dron, lo ha volado más que dos veces nada más. Y practicando. No hemos ido a ningún lugar así como que bien, bien bonito para que lo haga. Así que, bueno, eso espero. Por el bien de él, ¿no? Que se sienta bien con su dron. Chicas, me disculpan. Andaba hablando con ustedes. Y de pronto la chica de las uñas vino. Justo me miró por la ventana que andaba abierta. No quería tocar del timbre porque sabe que mi niña se podía levantar. En fin, ya me hizo las uñitas. Vean ustedes, vean, vean cómo están. Me hice unas uñas de verdad ahorita súper simples. Porque me había puesto un dijecito, el cual me incomodaba un poquito para hacer mis cosas. Entonces decidí hoy día no piedras, no dije, no nada. Y pues me hice estas que son las de acá. Color así, mate. Es como un grisecito bien bajito. Como brillitos y el resto es mate. Me encantó, me gustó mucho. Me gustó mucho, mucho. Me gusta mucho el trabajo que hace ella. En fin, lo que les estaba contando, lo que les quería chismosear. Es que mi mamá no es muy vanidosa, chicas. No es muy de estarse cuidando como las uñas y todo eso. Pero me la ha transformado, la verdad. Ahora mi mamá está súper coquetona. Porque les cuento que una prima mía tiene dos spa. Allá en Perú, en Lima, en Miraflores. Entonces, si ustedes lo recuerdan y se me siguen de hace mucho tiempo, han visto que yo la vez pasada que volví para allá, me hice como un tratamiento de piel, me hice las cejitas y todo. A ustedes les gustó mucho, incluso tenemos videos de eso. Entonces, la mandé también a mi mamá para allá para que se haga alguna de las cositas. Se hizo... Mi mamá no tiene muchas cejas como yo, ¿ok? Pero se hizo ese tratamiento de microblending. Creo que se llama, disculpen la ignorancia. Pero les quedó las cejas súper bonitas. Súper bonitas y se ven súper naturales. También se hizo las uñitas. También se hizo tratamientos a la piel. Porque mi mamá tiene algunas manchitas. Desde que tuvo a mi hermana y eso que ha pasado muchísimos años, a ella se le quedó esas manchitas del embarazo. Entonces van a tener que, pues, este, tratar de eliminarle todo eso. Todo eso, o sea, tratamientos faciales, uñitas. Y, ah, le pusieron pestañas también, cejas y todo. Este, lo hacen en ese salón. En ese spa que es de mi prima y se los recomiendo muchísimo, chicas. Porque no es que porque sea mi familia se los voy a recomendar. Sino es que yo ya estuve ahí. Ya me hice varias cositas y a mí me gustó. Así que toda la información se la voy a poner acá abajito. Y aquí les dejo unas imágenes más o menos de lo que le hicieron a mi mamá. Porque ustedes más o menos se guíen. Las que están en Lima, en Lima, Perú, pueden ir allá. Y las van a tratar con mucho amor, mucho cariño. Digan que van de mi parte. Para que tengan un cupón de descuento. Porque le pedí un cupón de descuento a mi prima. Así que, este, vayan de mi parte. Para visualizar el grado de humedad y la sequedad que tenemos en la piel. Sirve también para ver los comedones, mis puntos negros y espinillas. Vamos a ayudar a promover el colágeno en las tines en la piel. Ayudando a la inserción en las capas de la piel de los agentes utilizados en las mascarillas. Que son todas desde nuestro centro, propiamente. Naturales, desde aloe vera, miel, chocolate. La paciente en este caso tiene una mascarilla de chocolate con aloe vera y colágeno. Vamos a dejar por 15 minutos la máscara LED de alta tecnología. Que ayuda en casos de acné, resquedad y mejora. En este momento vamos a dejar la de color rojo. Que aporta colágeno a la piel. Como ya vieron, esas fueron algunas imágenes, chicas. Hacen muchísimas cosas súper, súper chéveres. Ahora, le dije a mi primita que si iban alguna de mis coquetonas, les iba a dar como que un descuentito. Así que si es que van, vayan de mi parte. Digan que van, van por mí, chicas. Para que las traten con mucho, mucho amor. Y también, pues, las engrían ahí. Y más que nada, pues, queden súper, súper guapas. ¿Ok? Así que ahí está ese datito para ustedes. Y bueno, yo ya con mis uñitas, pues, decentes ahora. Aunque estoy despeinada y todo eso. Todavía con sueño. Pues voy a comenzar a editar aquí, mis amores. Los videos, los vlogs. Estoy algo atrasadita. Así que yo, pues, al rato les sigo. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Ahorita son como las mediodía más o menos y andamos por aquí. Nosotros nos hemos venido a esta playita y vamos a disfrutar un ratito ya que el clima está bien calentito. Nos hemos venido a una playa que está de verdad un poquito lejos de casa, más o menos una hora y cuarto, una hora y veinte. Así que sí, vamos a divertirnos un ratito, volar el dron, estar tomándonos alguna cosa aquí los tres y ya, disfrutar más que nada del solcito después de tanto clima de mucha lluvia. Así que bueno, acompáñenos. En este momento el mar se encuentra así súper bravo, chicas, vean. O sea, todavía no está como ni para, tenemos la idea de meternos un ratito en la orilla, caminar, no bañarnos la verdad, porque debe estar el agua súper helado todavía en esta temporada, pero vean que está bien, bien bravo. El mar está súper bravo. Miren esas holazas. Miren las películas que le pone la大的, que están listo azaces de 90, que está Double Y no sé si me llegan a escuchar bien por la brisa, por el ruido de las olas Pero si ustedes me siguen bastante tiempo, bueno en este canal, a mí y a mi familia Se han debido dar cuenta que aquí es donde me tomé la sesión de fotos para cuando Brianna todavía está en mi pancita Así que hasta el momento de las playas de las que yo conozco en Japón, como que esta sería mi favorita Todavía me hace falta conocer las playas de Okinawa, pero vamos a ver Anda ella jugando con las piedritas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera tomarme una foto ahí, pero sé que una hora va a venir y me va a tumbar Y como no sé nadar, chicas, me puedo morir, así que mejor digo no No, de aquí nada más, de aquí nada más Estamos divirtiéndonos aquí con las piedritas tan hermosas Un domingo perfecto ¡Suscríbete al canal! 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 Allá se está queriendo formar un arco iris Vean, aquí, aquí, aquí En este puntito de aquí Miren Es que no les digo que todos estos días ha llovido demasiado Y hoy ha sido como un día Muy, muy rico lleno de Bueno, con mucho sol Ay, qué bonito Vamos a ver si lo alcanzamos Vine un ratito aquí al baño de la playa Y vean, me di cuenta Cómo me acabo de quemar el rostro Estoy súper, súper, súper negrita Desde aquí se va a poder ver la playa Desde arriba O sea, hemos subido y ahorita estamos bajando Ay, Cori, Cori, vienes, Cori Hay gente incluso que se sube a esa roquita, vean Prácticamente en donde nosotros hemos estado hace un rato Es atrás de esa roca Hemos tenido que subir nuevamente Y bajamos a pie hasta aquí Es exactamente aquí, chicas Donde me tomé la foto Bueno, aquí donde están estas cosas Es donde me tomé la foto para Para Brianna Para cuando estaba embarazada Y se veía un fondo súper, súper lindo Aparte del atardecer Era súper bello Vamos a ver si llegamos al atardecer Y si el clima ayuda, ¿no? Ay, por Dios Ay, por Dios Ay, ay, ay Bien, mis amores Nosotros desde aquí Ya nos despedimos de ustedes Gracias por acompañarnos Los y las queremos muchísimo Gracias por ser parte de nuestros días Por ser parte de nuestra vida Así que, bueno Y ustedes saben que Nos vemos hasta la próxima En el siguiente vlog Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!